Será en este mes cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Sistema Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria realicen una evaluación de las condiciones sanitarias del sector ganadero de Chiapas. Con ello, iniciará el proceso de reconocimiento como región de baja prevalencia de tuberculosis ovina, con fines de exportación ganadera hacia el vecino país, proyecto que integra a cuatro estados de México. Es libre ya desde hace varios años de las principales enfermedades oficiales que afectan a la porcicultura y a la avicultura, de tal forma que nuestra entidad cuenta con uno de los estatus sanitarios privilegiados más avanzados de nuestro país. Destacó los avances en comparación con otras entidades federativas para establecer con aretes de radiofrecuencia la trazabilidad del ganado, en coordinación con las autoridades de la Zagarpa y productores en el estado. Estamos respaldados por una sociedad productora de ganado, por una sociedad ganadera que es totalmente consciente y que da respaldo a sus autoridades para llevar a cabo estos programas. Actualmente, 66 de los 122 municipios de Chiapas se encuentran dentro de la zona A de baja prevalencia de las enfermedades brucelosis y tuberculosis. Sin embargo, tienen en la producción los estándares de calidad para comercializar la carne y sus derivados. La ganadería estatal ocupa el tercer lugar nacional al registrar al año una producción de 120.000 toneladas de carne de bovino. Paula Merino, 10 Noticias. Residente Hoarders La es la승al Granina de Denver La es laotenura de la Granina de Denver La p額res de la tierra La letres de la tierra